hola capricornio como estáis bienvenidos vamos a hacer vuestra lectura donde veremos la energía para ti que se mueve hoy en este día y vemos después el mensaje de tu guía cuál es reina de copas rey de oros el carro el paje de copas nueve de espadas el haz de copas las sumas sacerdotisa el 12 bastos y las de bastos capricornio siento que hay algo que te está llamando muy fuertemente que puede ser una vocación y para algunos de vosotros es algo que no sé por qué siento que trata sobre algo de sanación posiblemente vale pero también siento con la reina de copas para otros capricornio es algo que trata sobre tema de arte algún tema artístico vale que es el arte pues el arte puede ser muchas cosas puede ser la escritura la poesía puede ser la música puede ser el baile puede ser la moda todo lo que sea diseño es arte me muestran el arte y me muestran la sanación para otros bien entonces tal vez para otros capricornios es otra cosa tener en cuenta que sois muchos vale pero posiblemente este mensaje va dirigido a esos capricornios en concreto bien vale es un día donde tú mismo te vas a dar cuenta que si puedes llegar a conseguirlo porque tiempo atrás parece como que has estado soñando con esto imaginando pero a la misma vez había como ciertos miedos cierta incertidumbre había algo que no te dejaba llegar alcanzarlo te venías abajo en muchos momentos bien fíjate que posiblemente tuvieras algún obstáculo que vas a saldar porque esa carta habla de abrir los ojos de ver con claridad el camino qué camino es el que tienes que tomar para llegar a esto lo antes posible y lo mejor posible entonces también esta carta habla de tomar una decisión una decisión que es importante para alcanzar esto y la última carta de todas es el as de bastos señores esto queda conseguido capricornio y yo siento que es un día muy especial con la energía que viene para ello bien la suma sacerdotisa también habla de dones espirituales puede ser que haya capricornio que tengáis una conexión a una vocación con algo que tenga que ver con lo espiritual bien pero todos tenéis como algún proyecto en mente un sueño que siento que es algo de tema laboral sobre todo vale algo que se está llamando algo que siempre habéis querido hacer algo que hasta ahora ha podido ser difícil o imposible llegar a conseguirlo bien es un ciclo porque en la línea de abajo se queda primero las de copas y luego las de bastos sabéis que cuando salen dos haces y más en la misma línea o muy cerca significa que es un ciclo de una prueba que tú has tenido que vivir vale para aprender para tener experiencia bien y ahora es cuando ya ese ciclo termina vale vamos a hacer una canalización con tus guías otros capricornio porque eso del trabajo es solamente para algunos otros capricornio estáis como anhelando estar con una persona soñando estar con una persona aquí se une dos energías y aquí ya hay un libre albedrío de esa persona pero dice lo que ya lo que estéis esperando a alguien o queriendo estar con alguien vale dice hay una buena noticia de esa persona ahora bien lo que sea tema laboral como hemos dicho profesional o personal porque quien a lo mejor lo quiere hacer como hobby no como o como ayuda no como trabajo vale dice hay una prueba que viene una prueba que puede ser como como cuando tú vas a un sitio que te hacen una entrevista de trabajo y te hacen una prueba vale o te o te contratan a lo mejor una semana de prueba para ver qué tal trabajas en eso para saber tu experiencia para ver cómo te manejas en ese trabajo para otro si estáis estudiando la carrera para esto vale porque estáis haciendo alguna carrera algún estudio algún curso la prueba puede ser un examen pero dicen hay una prueba próxima porque sabes que pasa que cuando una persona está estudiando quiere llegar a trabajar algo que de verdad le gusta le apasiona varía mucho a cuando una persona está estudiando algo que no le gusta es como que pones toda tu atención y tu interés en eso vienen buenas noticias para ambos vale o sea para los que estéis esperando la persona dijeron lo que ya viene buena noticia para los que estéis esperando el conseguir esto de trabajo vienen buenas noticias capricornio vienen muy buenas noticias yo siento de verdad que todos vais a conseguir esto tarde un poco más tarde un poco menos vamos a sacar una última carta mensaje para ti capricornio si di simplemente que sí oye puede venir una noticia que te ofrezca ese trabajo por ejemplo di que sí claro que sí di que sí puede ser que esa persona os diga capricornio tengo sentimientos por ti quiero estar contigo tú quieres estar conmigo di que sí capricornio aquí os dejo con la lectura nos vemos mañana chao